Ya está aquí la UEFA Champions League, temporada 22-23, empieza la mejor competición de clubes del mundo. Empieza, como vuelvo a repetir, la UEFA Champions League en esta temporada 22-23, que si ya vivimos una temporada absolutamente increíble, esa temporada del Real Madrid ganando al PSG, al Chelsea, al City y al Liverpool, pues ahora tenemos la esperanza de que los cuatro equipos españoles lleguen lo más lejos posible. Empezamos por un partido muy complicado. Ya sabéis que el día martes juegan a las 9 de la noche, o sea, es en el día de hoy. Este vídeo lo tendréis subido sobre las 6 de la tarde más o menos, pero llegar. Sevilla-Manchester City a las 9 de la noche, hoy martes, y el Celtic-Real Madrid, el Real Madrid que visita en el Celtic Park al Celtic de Glasgow, un Celtic que será el único rival de los españoles que juegue en casa. Tanto Sevilla como Barça como Atlético de Madrid disputarán el primer partido en sus estadios. Como digo, martes esos dos partidos, miércoles el Barça-Victoria Pilsen y el Atlético de Madrid-Porto. Así que empezamos por el primer partido. Este Sevilla-Manchester City se está hablando y hay un revuelo increíble en el que dice que este partido puede ser el desencadenante a la expulsión, la destitución de Julio Lopetegui y de los banquillos del Sevilla. Veremos a ver la imagen que da el Sevilla, pero todos los pronósticos vaticinan a que puede ser una goleada y con ello el despido del entrenador del Sevilla. Hablamos de un Sevilla que viene necesitado, por supuesto, de victorias. Ya sabéis, los cuatro primeros partidos no ha ganado absolutamente nada, solo un punto en liga, dando una imagen bastante pobre, en este caso sobre todo del nivel de sus jugadores, después de pasar un mercado de fichajes bastante duro, deshaciéndose sus dos centrales. Y viene el Manchester City como una apisonadora con un delantero nuevo y con un delantero que le está saliendo todo. Erling Haaland, que ahora hablaremos de él, pero que es la máxima amenaza si Guardiola quiere. Esto dependerá si Guardiola quiere. Comentar más o menos cómo llegan los dos equipos, eso lo primero. El Sevilla muy mal, el City muy bien, ese sería el resumen lo más simple posible. Y hablando de las alineaciones, el problema de los centrales del Sevilla, fichado o marcado, que no estaba del todo preparado. Rekic parecía que tenía algún inconveniente, así que se hablaba de que Goodell o que Carmona, que ya disputó sus primeros minutos en liga esta temporada contra el fútbol de Club Arzana, puedan ser titulares. Rekic está convocado, ahora veremos la convocatoria del Sevilla, pero esas son las únicas dudas por parte del conjunto de Julio Lopetegui. Luego lo que quiera poner arriba y por parte del City, pues ya sabéis, no está la por. Por lo tanto, aquí nos colocan en Sofascore el nuevo fichaje que es a Kanji. No lo creo, yo creo que saldrá con Jon Stones y Rubén Díaz de centrales y veremos a ver si neizan a qué por esa baja de Kyle Walker en el lateral izquierdo. Vamos un poquito más abajo y vamos a mirar, como digo, las bajas de los dos equipos. El City tiene fuera a la por, a Kyle Walker, a Calvin Phillips y el innombrable. Y en este caso, Tecatito Corona es la única baja que tiene Julio Lopetegui. Por lo menos, no tiene esa cantidad de bajas que tenía el año pasado el conjunto de Nervion. En el grupo, ya sabéis, el otro enfrentamiento es Borussia Dortmund-Copenhage, que ya hablaremos de los rivales del Sevilla cuando toquen. Y aquí vemos unos datos que nos ofrece Sofascore muy interesantes. El Sevilla lleva cuatro partidos sin conocer la victoria, los cuatro partidos de Liga. En los cuatro partidos de Liga también ha encajado cuatro goles. Y fijaos esto, porque ha sido el primer equipo en encajar un gol en los últimos siete partidos en cinco ocasiones. O sea, estamos hablando de que el Sevilla en sus últimos siete partidos se ha avanzado el rival en cinco ocasiones. Es un dato muy malo y que reporta un poco la imagen que está dando el Sevilla tanto al final de la temporada pasada como al inicio de esta. Vemos en este caso que recibe el equipo de Julio Lopetegui en cuatro de cinco partidos más de 4,5 tarjetas. Y son menos de 10,5 saques de esquina en cuatro de los cinco partidos. Como digo, sobre todo los datos negativos de no conseguir la victoria, de encajar siempre gol. Hablando del Zamora, que es Bonung. Y sobre todo de encajar casi siempre el primero en esos últimos siete partidos. Hablando del City, pues lleva siete partidos sin ser derrotado. No conoce la derrota, aunque sí que ha empatado hasta en dos ocasiones con el Newcastle. Y el último partido de liga con el Aston Villa ha concedido en este caso en los últimos seis partidos, o ha metido, mejor dicho, más de 2,5 goles con un Erling Haaland brutal. Ambos equipos anotan. Eso quiere decir que los dos equipos, en este caso el City y su rival, en los últimos cinco partidos han anotado cuatro de sus rivales. Hemos hablado del Newcastle, hemos hablado del Aston Villa. También hay que añadir ahí al Crystal Palace. Primero en marcar, casi siempre en este caso, es el City en los siete últimos partidos. Así lo ha hecho. Menos de 4,5 tarjetas en siete de los últimos ocho partidos. Y menos de 10,5 saques de esquina en cinco de los últimos siete partidos. Hay que decir que el City cuando llega a la mete no le hace falta saques de esquina. Vamos a ver lo último, ya viendo las rachas de los dos equipos. Los últimos enfrentamientos de estos dos equipos. Estamos viendo que el Sevilla y el City se enfrentaron en el año 2015 en esta misma competición. Y los dos partidos derrotan, en este caso, para el equipo de Julio Lopetegui y para el equipo de Sevilla. 1-3 en casa, 2-1 fuera. Firmaría el resultado de 1-3 Julio Lopetegui. Porque yo creo que con eso no saldría destituido. Pero habría que verlo. Vamos a pasar en este caso ahora, si me permitís, a la plantilla del City. Fijaos todos los nombres que salen en un equipo que es el favorito. Ya se ha dicho en muchas ocasiones. Muchos periodistas lo dan como favorito. Las casas de apuestas lo dan como favorito. Igual que el año pasado para ganar la Champions League. Estuvieron muy cerca de llegar a la final. Solo el Real Madrid, el campeón del año pasado, les eliminó. Y como digo, nombres propios como Ederson en portería, Rubén Díaz. Tenemos también a John Stones en de centrales. Yo cancelo uno de los mejores laterales reconvertidos de la escena del fútbol mundial. Rodri. Tenemos también a Phil Foden, Kevin De Bruyne, Kundogan, Bernardo Silva, Foden. A Foden lo había dicho ya, creo. Bueno, Jack Grealish está lesionado. No sabemos si va a llegar, pero por lo menos no está al 100%. Si partirá, será desde el banquillo. Y Marek, Haaland, en este caso Julián Álvarez, también argentino, que anotó dos goles el partido contra el Nottingham Forest, si no recuerdo mal. Con hat-trick, por supuesto, de Haaland. Y de Haaland es el que vamos a hablar. Porque Erling Haaland, el noruego, lleva de seis partidos de liga, diez goles anotados y una asistencia. Marcando récords en la Premier League, el noruego que ha entrado en dinámica del City de la mejor manera posible. Parece ser que le llueven los balones a él, que tiene un imán el noruego y está anotando a una manera compulsiva, podríamos decir. Incluso egoísta de que quiera quedarse todos los datos históricos, todos los récords, todos los goles de su equipo. El City es un equipo muy anotador, ha anotado 20 goles en liga ya en solo seis jornadas. Ya quisiera el Sevilla robarle un poquito de goles al Manchester City, pero como digo, diez goles, la mitad de su equipo son de Haaland. Un noruego que ha empezado tremendo y que el futuro, en este caso de este delantero, avecina que va a ser top mundial, balón de oro. Muchas veces solo tiene 22 años el noruego, que va a ser la pesadilla del Sevilla si Guardiola quiere. Dando en este caso, viendo la convocatoria, vamos a dar un resultado. Como decimos, llega Rekic y llega La Mela, que eran dudas a esta convocatoria. Para mí va a ser un 0-4, bueno, 0-4 no, porque el City suele también recibir gol. Voy a dar un 1-4 a favor del City, o incluso un 1-5 podría ser el rapapolvo que le emitiera al City, según la intensidad y las ganas que le ponga el equipo de Guardiola. Que yo creo que sobre todo la primera parte van a ser muchas. El Sevilla va a tener que estar muy atento en defensa y la poca experiencia que tienen sus jugadores titulares, yo creo que le va a pasar mucha factura. Doy un resultado muy negativo, es el primer partido. Así que vamos al siguiente partido, que en este caso es este Celtic-Real Madrid. Un Celtic, que sí que es verdad que vuelve a... bueno, vuelve. Se pone en un grupo en el que está el campeón de la Champions. El Celtic es un histórico, no cabe duda, de estos partidos de Champions League. En Celtic Park va a disfrutar el Real Madrid del partido. Ya sabéis, el Real Madrid que está cuajando un inicio de temporada muy bueno. Incluido yo creo que es la continuidad del final de la temporada pasada. El campeón de la Champions, el campeón de la Liga, el campeón de la Supercopa de Europa, el campeón de absolutamente todo. Mira, aquí en este caso nos decide Sofascore refrescar un poquito la memoria y refrescar en este caso por si había algún cambio en la alineación. Pero no hay nadie lesionado. Yo creo que Vinicius y Benzema van a salir de titulares, que no se va a guardar nada Ancelotti. En este caso ha dicho que va a haber rotaciones, pero me refiero a no guardarse nada en ataque. Estos dos jugadores son muy ambiciosos. Van a querer ya desde el primer partido conseguir datos, conseguir números para ser de los mejores en Champions League. Como digo, el Celtic vuelve a esa esfera que quería. Ya fue campeón el año pasado. Recordar que el Rangers es el que más imagen de Escocia consiguió a nivel europeo porque llegó a la final de la Europa League. Pero nada más lejos el Celtic, como digo, le ha metido un rapapolvo al Rangers en el último partido de liga. Este fin de semana pasado, metiéndole un 4-0. Así que ya sabemos quién es el rival más duro de Escocia. En este caso lo va a tener el Real Madrid. Hablando un poquito de los dos equipos, hablando de las bajas. La única baja que tiene es Odrio Zola, hablando de Carlo Ancelotti. No creo que sea significativo, pero sí que es significativa la posible baja que tiene el Celtic. En este caso, Furohashi, el japonés, uno de los tres japoneses que tiene el Celtic en el equipo. Es un jugador muy importante. Ahora veremos sus datos, pero lleva seis goles en lo que llevábamos en el inicio de liga. Y es un jugador que está actuando como delantero centro. Así que podría cambiar mucho la dinámica del Celtic en el partido del Real Madrid si Furohashi no está al máximo nivel. Hablando del grupo, ya sabéis, el otro enfrentamiento es Shakhtar Donetsk-RB Leisiv. Así que veremos a ver en este caso cómo quedan esos rivales del Real Madrid. Hablando de los datos que nos ofrece Sofascore, vemos el Celtic que lleva los últimos ocho partidos, ocho victorias, sin derrotas en los últimos dieciocho partidos. Más de 2,5 goles en los últimos cinco de los seis partidos. Primero en marcar en los últimos nueve partidos, los nueve, ha marcado primero el Celtic que lleva unos datos de encajar buenísimos. Ahora lo veremos en los datos y como digo, ganador del primer periodo siempre va ganando la primera parte del Celtic de sus últimos cinco partidos. Por parte del Real Madrid, seis victorias lleva el Real Madrid, que es invicto de la liga con las cuatro primeras jornadas. Sin derrotas lleva siete partidos, solo encajando gol, solo cuatro goles encajados. Se refiere en este caso a esta estadística del Real Madrid, los cuatro en liga. Más de 2,5 goles de los últimos cinco partidos en cuatro de ellos. Ambos equipos anotan, o sea, sé que los rivales del Real Madrid anotan en los últimos cinco partidos, cuatro de ellos han anotado al Real Madrid. Primero en marcar cinco de los seis últimos partidos y menos de 4,5 tarjetas, un equipo que recibe pocas tarjetas, es el Real Madrid. Hoy 7 de 7. Respecto a los enfrentamientos directos, decir que hace mucho tiempo, que no se han visto las caras el Celtic y el Real Madrid, pero aquí lo estamos viendo en la temporada 79-80, en esos cuartos de final el Celtic que salió perdiendo fuera de casa en el Bernabéu 3-0 y que ganó en casa 2-0, pero no le permitió pasar a semifinales, sí que lo hizo el Real Madrid. Vamos con la alineación del Celtic, fijarnos en dos jugadores, sobre todo en ataque. El Celtic es un equipo que juega un 4-3-3, pero juega, como ya he dicho, con el japonés en punta. Primero vamos a ver al japonés, que es Duda Furuhashi, que es un jugador extremo izquierdo, pero que habitualmente está jugando en el Celtic de punta. Seis partidos, seis goles, es un dato buenísimo, pero también hay que fijarse en Liel Abada. El Israelí, extremo derecho, un jugador también muy anotador, seis partidos, seis goles y una asistencia. Estos dos jugadores son los más destacados del Celtic en ese esquema de 4-3-3 y aquí vemos al Celtic, su calendario por partidos, por fechas, que de los seis partidos que ha jugado de liga no ha perdido ninguno y solo ha recibido un solo gol. Así que estamos hablando de un rival que va a ser muy duro para el Real Madrid, que no sabe lo que es la derrota en esta temporada. Así que el Real Madrid va a tener que ponérselo difícil al Celtic para conseguir un resultado positivo en su casa. Y sobre todo, como digo, el Celtic va a luchar por esos puestos de segundo, tercero con el Leipzig, pero en este caso el Real Madrid se lo tiene que dejar claro, que el primero del grupo son los de Carlo Ancelotti. Lo va a tener complicado, pero como digo, así está el rival del Real Madrid. Vamos en este caso con la convocatoria y damos nuestro resultado. La convocatoria del Real Madrid sin más sobresaltos. Los jugadores habituales, ya sabéis que, vuelvo a repetir, ha dicho Carlo Ancelotti que va a usar a jugadores que no son más habituales. Yo creo que quiere decir que va a poner, por ejemplo, a Kroos, que no ha estado jugando mucho en liga como titular. Seguramente salga Lucas Vázquez en el lateral o incluso de extremo. Quizás veamos a un Asensio, a un Rodrigo o incluso a un Hazard en posiciones de la banda de Valverde. Jugadores poco habituales, pero sin arriesgar mucho. Seguramente vemos también a Rüdiger en la zona de central. Es lo que veremos, yo creo, sin más complicaciones lo que va a tener el Real Madrid, que yo creo que va a ser una victoria no sencilla, la va a tener que luchar. Yo creo que podría ser un 1-2, un 1-3 frente a este Celtic, pero yo creo que victoria para el Real Madrid. Vamos ahora con el siguiente partido y el siguiente overlay, que es este Atlético de Madrid-Porto. Un partido, el inicio de Champions League, en el día de mañana, miércoles a las 9 de la noche, que va a disfrutar el Atlético de Madrid en su campo. Un Atlético de Madrid que llega después de ese resultado de empate y no mostrar una buena imagen en Mestalla, a pesar de ganar 0-1 y sobre todo con ese nombre, Andoan Griezmann, que juega a partir de minuto 63, por obra en este caso de no pagar los 40 millones al final de año. Ese contrato que tiene con el Barcelona y como bien ha dicho Simeone, él es hombre del club. Y si el club le dice que tiene que jugar a partir del 63 con Griezmann, así lo hará. Un Porto que ya sabemos que su sistema es un 4-4-2, habitualmente también puede colgar un 4-4-2, pero de forma de rombo con un media punta acompañando a esos dos delanteros. Habitualmente es Taremi y Eva Nilsson, pero también Toni Martínez cambia en este caso esa posición con Eva Nilsson, así que veremos a ver quién sale titular de los dos. Taremi seguro en esa punta, ya sabemos que el Porto es un equipo ofensivo, es un equipo que le gusta el gol y con esos dos puntas va a salir en el día de mañana contra el Atlético de Madrid. Las bajas, el Atlético de Madrid muchas bajas, tiene a Felipe sancionado, a Xavik fuera, a Reguilón fuera, ya no habla que es duda, pero se ha entrenado en el día de hoy, así que tiene más papeletas para salir como titular. Le Maricuña también duda por parte del Atlético de Madrid, la única duda y el único posible mencionado por parte del Porto es el centrocampista Grucic. Por parte del grupo, ya sabéis, el otro enfrentamiento, Leverkusen-Brujas, va a ser un enfrentamiento brutal, dos equipos que tienen más o menos el mismo nivel, así que veremos quién sale como vencedor. Estos datos que vemos del Atlético de Madrid y que vemos del Porto, diferente a lo que estábamos viendo anteriormente, el Atlético de Madrid lleva sin ser derrotado cuatro partidos, en Liga no ha conocido la derrota hasta ahora. Un Atlético de Madrid que lleva, o que es el primero en marcar de los últimos diez partidos en nueve de ellos, que recibe más de 4,5 tarjetas, es lo habitual en cinco partidos de los últimos siete, y menos de 10,5 saques de esquina en los últimos nueve, siete de ellos. Por parte del Porto, es un equipo goleador, ya lo hemos dicho, en los últimos ocho partidos, más de 2,5 goles de los últimos ocho en seis de ellos. Primero en marcar también un equipo que suele marcar primero, antes que su rival, seis partidos de los últimos siete, y menos de 10,5 saques de esquina. Esa estadística que le gusta mostrar a Sofascore cuatro de los últimos cinco partidos. Por parte de enfrentamientos, de los últimos enfrentamientos que ha tenido el Atlético de Madrid con el Porto, puedo recordar el año pasado en fase de grupos, el Porto que se enfrentó al Atlético de Madrid, 1-3 a favor del equipo, en este caso Colchonero, que le daba el pase, y con la victoria del Liverpool al Milan en Anfield, le daba el pase a la siguiente fase, un Atlético de Madrid que eliminó al United, pero no pudo con el City, en casa, en el Wanda Metropolitano, que es lo que nos vamos a enfrentar en el día de mañana, 0-0. Así que va a ser un partido muy disputado. Hablando del Porto, hablando de, como digo, la alineación, ese 4-4-2, hay que fijarse en el delantero Taremi, el iraní, que es el delantero titular de este Porto. Ya hemos dicho que Van Ilsen y Toni Martínez se van turnando, pero el que es insustituible, en este caso en el Porto, es Taremi, el delantero iraní, que lleva de cinco partidos, tres goles y una asistencia. Un Porto que sí que es verdad que no ha empezado del todo bien, perdió contra el Río AVE 3-1 hace dos jornadas, pero es un equipo muy potente. Estamos hablando del campeón de Portugal, estamos hablando del Bombo 1. Es un equipo que estaba en el Bombo 1, así que veremos a ver lo que puede ofrecer el Porto esta temporada. Sí que es verdad que parte como uno de los favoritos para quedar primero o segundo del grupo, pero es un grupo tan igualado con Leverkusen y con Brujas, que veremos a ver lo que pasa. Va a ser un grupo, como digo, muy competido. El Atlético de Madrid no ha mostrado aún la convocatoria. Yo creo que Oblak es la única duda así muy importante. Yo creo que estará y veremos a ver si sale como titular. Es la única duda que tenemos. Y acabamos con el partido del FC Barcelona contra el Victoria Pils en un Barcelona que se enfrenta al rival más sencillo del grupo. Ya sabemos que el grupo del Sevilla y el grupo del Barcelona es muy complicado, pero el Barça, como digo, tiene sobre todo Spotify Camp Nou y el rival más sencillo para ponerse primero del grupo e intentar meter la máxima goleada posible. Ya sabéis que los goles cuentan en este caso para un posible empate con tu rival directo. Así que los más goles posibles para meter el más miedo posible a sus rivales, sobre todo, como digo, el Bayern de Múnich y el Inter de Milán no son sencillos, sobre todo en este caso para que el Bayern no venga como muy superior al enfrentamiento contra el FC Barcelona. Hablamos del Victoria Pils en. Es un equipo que ha tenido que pasar varias rondas de clasificación. Ahora la repasaremos para llegar a esta fase de grupos de la Champions. Y es un equipo, el de República Checa, que, como vuelvo a decir, es la cenicienta del grupo y que se ha visto en un grupo muy complicado para pasar por parte del Barça. La única duda es al agujo, que yo creo que va a llegar sin ningún tipo de inconveniente. Por parte del Victoria Pils en vemos a Kliemann, a Resnick, que estarán fuera, y también a Koppi, que estará fuera del equipo. El grupo ya lo sabéis, Bayern de Múnich y Inter, el otro enfrentamiento. Un enfrentamiento brutal que se va a ver en la noche del miércoles, también igual a las 9 de la noche. El Barça, las estadísticas, lleva sin ser derrotado en los últimos 12 partidos. Más de 2,5 goles en los últimos 5 de 6. Primero en marcar en los últimos 8 de 10 y menos de 10,5 saques de esquina. Esta estadística que vemos que le gusta mucho a Sofascore en los últimos 7 de 8. Por parte del Victoria Pils en lleva 4 victorias seguidas. Es un equipo que en una liga menor lleva 13 partidos sin ser derrotado, 3 porterías a 0. Primero en marcar en 6 de los últimos 8 partidos y más de 4,5 tarjetas en 5 de los últimos 7. Es un equipo que sí que es verdad que estamos viendo que es un rival sencillo, pero que en su liga domina bastante. Sin lugar a dudas, el Slavia de Praga es el único rival, así que tiene más o menos fuerte. El último enfrentamiento del FC Barcelona contra el Victoria Pils en fue en el año 2011, también en una fase de grupos 0-4. Le ganó el Barcelona allí en República Checa y 2-0 en el Camp Nou. Veremos a ver, como digo, yo creo que este año sí que va a ser una victoria más abultada. Ahora la comentaremos en cuando veamos la convocatoria del Barça. Vemos un poquito los datos de este Victoria Pils en. Como digo, por parte de ellos han tenido que jugar tres rondas eliminatorias antes de llegar a la fase de grupos. Se han enfrentado al Helsinki, que va a ser uno de los rivales en la fase de grupos de Europa League del Real Betis, con bastante solvencia, 1-2 y 5-0. También han tenido que ganar al Serif de Tirastopol, conocido por nosotros por el año pasado, esa victoria que lograron en el Bernabéu con un auténtico golazo. Y también han eliminado al Caravaco, un viejo conocido que dejó fuera de pasar de la fase de grupos, perdón, que no me salía, de los octavos de final, al Atlético de Madrid, ganándole creo que los dos partidos, si no me equivoco, o empatando y ganando uno. Así que ha ganado a rivales duros para ellos, rivales muy parecidos en nivel. Y como digo, el Victoria Pils en está por su obra en fase de grupos. No cabe duda, pero tiene destinado el cuarto puesto. Eso tampoco me cabe duda ninguna. Como digo, vemos la convocatoria del Barça, simplemente resaltar que Marcos Alonso y Bellerín no estarán convocados. Ya ha dicho Xavi que será para el partido de liga. Y va a hacer rotaciones, también lo ha confirmado Xavi en la rueda de prensa del día de hoy. Así que muy posiblemente veremos a Ansu Fati, que ya ha hablado con él, él mismo lo ha dicho y ha dicho que está totalmente preparado para disponer como titular. Seguramente veamos a un Ferran, veremos a ver también minutos de Memphis Depay, aunque yo creo que Lewandowski saldrá como titular. Veremos también, como digo, en la zona de centrales un... Y que seguramente... Vamos a ver lo que podemos ver ahí, pero un Christensen seguramente también salga de titular. Le dé descanso a Eric, a Araujo o a Koundé. Veremos a ver lo que opta Xavi Hernández, pero va a optar por rotar, seguro. Y veremos un buen Barça, yo creo, una goleada del FC Barcelona, el Victoria Pils en... Yo opto por un 4-5-0 sencillo. Así que, esta ha sido nuestra previa de 1x2 de la Champions League. Recordad, para mí, el Sevilla sale derrotado, así que sería un 2. Por parte de Celtic-Real Madrid, le doy victoria al Real Madrid. Un 2 también, por parte del Atlético-Madrid-Porto. Creo que no he dicho resultado, pero voy a dar un empate. Voy a dar una X, como el partido del año pasado, un 0-0, un 1-1. Y por parte del Barça, doy un 1-1 claro, así que victoria para el FC Barcelona. Dos victorias de los equipos españoles, un empate y una derrota. Veremos a ver si puede ser más positivo de lo que yo estoy diciendo. Así que, así acabamos el vídeo. Chao, chao. Recordad, seguir el canal de YouTube, seguir el canal de Twitch, twitch.tv barra jabatete. Y seguir los canales de Instagram y Twitter, jabatete barra baja y griegate. Apoyáis un montón al canal y os doy las gracias. Dejarme en los comentarios cómo creéis que va a ser la jornada de Champions. Chao, chao. Chao, chao.